Organizado por el ente del Bicentenario, mañana se va a llevar a cabo un coloquio sobre los desafíos que ofrece este Bicentenario. En el día de mañana se inicia el primero de los coloquios que hemos denominado los desafíos del Bicentenario. Los desafíos del Bicentenario en nuestra planificación, digamos, de esta celebración anual, tuvo siempre en mente lo siguiente. Así como en la primera mitad del año celebramos la declaración de la independencia, o sea, de alguna manera lo que sucedió hace 200 años, en esta segunda mitad queremos comenzar a mirar hacia adelante la prospectiva, lo que se viene de alguna manera, y lo que la sociedad, el Estado, ¿no es cierto?, puede y debe generar en sus políticas públicas. En el día de mañana comienza el primero de estos coloquios, Encuentro para las Américas, que lo organizamos con la Corporación Andina de Fomento. Y los temas son precisamente vinculados al estado actual y futuro de la democracia en América Latina, los temas de equidad social, los temas de integración y de políticas de integración para nuestro continente. Van a venir expertos, académicos de distintos lugares de Latinoamérica, lo vamos a hacer en el Hotel Hilton, la entrada es libre y gratuita, con puntaje docente para aquellos docentes que así lo deseen, y dura dos días. ¿A partir de qué hora comienza la jornada y su horario de finalización? Las acreditaciones son a partir de las 9 de la mañana, y el coloquio se va a extender hasta las 18, lo mismo al día siguiente, el día jueves, terminando al mediodía del 21.